Pausamos por un ratito nada más el bloque deportivo y abrimos el tecnológico relacionándolo con el espacio. Pero nos quedamos en los Estados Unidos, porque hay cuatro astronautas que volvieron a la base espacial Johnson en Houston, en los Estados Unidos, bien digo, para dar todos los conocimientos que estuvieron recopilando luego de haber estado casi un año en un ambiente simulado como si fuera Marte. Es decir, esas personas que están viendo ustedes en pantalla estuvieron desde abril del año pasado, seleccionados por la NASA, embarcándose en esta misión analógica llamada True Health and Performance Exploration Analog, con el propósito de simular la vida en Marte durante un año. Este proyecto, que comenzó en junio de 2023 y fue la primera simulación planificada por la Agencia Espacial, tuvo lugar en un hábitat simulado marciano de 160 metros cuadrados impresos en 3D. Y después de un año, la NASA dio por finalizada la misión en la que los astronautas simularon las complicaciones de una misión humana a Marte, incluidas las demoras en las comunicaciones, los límites de recursos, los fallos en los equipos y otros inconvenientes ambientales. No obstante, el objetivo principal de esta misión consistió en establecer las posibles condiciones para la futura operación marciana, así para cuando decidan con las condiciones técnicas posibles ir hacia el planeta rojo. Además, respecto al resto de las tareas, los astronautas cultivaron y cosecharon plantas para complementar sus provisiones y mantener el hábitat y su equipamiento, enfrentándose a los desafíos que tendría que encarar una tripulación real en el planeta rojo. Esta misión traducida, exploración análoga de rendimiento y salud de la tripulación, según Steve Korner, subdirector del Centro Espacial Johnson, afirmó que la mayor parte de los experimentos de la tripulación se centraron en la nutrición y en cómo afectaba su rendimiento. En sus palabras, el trabajo fue crucial mientras nos preparamos para enviar gente al planeta rojo. Estuvieron separados de sus familias, siguieron un plan de comidas cuidadosamente preparado y fueron sujetos a mucha observación.